Estamos apelando a una deuda histórica que se tiene con más de 30 mil habitantes de la zona limítrofe. Estamos apelando a una deuda histórica de más de 40 años. Ya el próximo año celebraremos nuestro 50 aniversario y seguimos en esta indefinición. Para nosotros, quienes habitamos en ciudades, en la capital del Estado o en otras ciudades del Estado, pues creo que ha sido muchísimo más fácil la vida cotidiana en la que nos hemos desenvuelto. Sin embargo, las carencias, las necesidades en la zona limítrofe es completamente radical y contraria a lo que vivimos la gran mayoría de los habitantes del Estado de Quintana Roo. Y decimos sí a buscar este posible llamado a la Corte, porque bueno, finalmente es un deber que tenemos como representantes ciudadanos de banderar estas causas. Y de ahí que más allá de un tema político, vayamos al tema jurisdiccional. A solicitar a la Corte que resuelva y que dé ya una determinación a estas localidades. Es una demanda que exigen todos los pobladores de la zona limítrofe y que todos los días se tienen que ver con esta respuesta de sus autoridades de no poder invertir recursos porque no están catalogados dentro del Estado de Quintana Roo, lo cual es lamentable. Finalmente, reconocemos que han tenido que paliar inclusive el Estado y el municipio de Tompe Blanco con juicios y amparos que se han venido en la protección de los derechos humanos de todos estos habitantes y que sin embargo muchos de ellos no tienen acceso a la posibilidad de generar un amparo que les dé esta protección de la Federación. En lo particular, quienes integramos la Comisión de Defensa de los Límites y quienes suscribimos a esta iniciativa, lo hacemos con esa intención, con la intención de poder hacer un llamado a la resolución, no a meternos en cuanto a temas políticos, creo que es un tema jurisdiccional y que la Corte deberá pronunciarse. Es así que la postura sigue siendo pronunciarse en ese sentido.